Hola, ¿cómo están? Espero que súper súper bien. Yo soy Jenny y estoy más que feliz porque nos vamos a ir de viaje, vamos a ir a conocer un lugar que por lo que he visto de verdad en fotos, videos y demás tiene muchas cosas chéveres para conocer, pero en este video no les voy a mostrar todavía. Este video está dedicado a algo muy importante, algo de lo que muchas veces tenemos dudas y es acerca de ese equipaje de mano, cómo empacamos para ese equipaje de 10 kilos y con las medidas exactas para no tener problemas en nuestro vuelo. Ya sabemos que una de las opciones para conseguir vuelos un poco más económicos es llevar solamente equipaje de mano. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un viaje de una semana de sábado a sábado más o menos y quiero hablarles de lo que podemos empacar. Yo ya tengo acá todo listo para empacar con ustedes en la maleta. Lo primero es que les recomiendo que utilicen más este tipo de morrales que son así, ¿cómo se podrían decir? Que se pueden mover, que se puede cambiar su forma y no digamos aquellas maletas que son rígidas porque si por alguna cosa la medida se pasa un poquito no tenemos forma de modificarlo. Ya saben que las medidas dependiendo de la aerolínea va a cambiar muchísimo y seguramente cuando ustedes compren su tiquete ahí les va a aparecer cuál es el equipaje que tiene incluido. En esta oportunidad yo voy a viajar por Avianca y en Avianca las medidas son de 55 centímetros de alto, es decir, hasta acá, ahí estamos dentro del parámetro, tenemos que puede tener 35 centímetros de ancho. Acá si Simón me permite por favor grabar, gracias, 35 centímetros que si bien acá esto es lo que les decía, acá le podemos dar forma, quedaría súper bien. Y la siguiente medida que es como el ancho por decirlo así es que cuando la tengamos llena en esta parte no nos supere los 25 centímetros. Ya saben, 55, 35 y 25 de ancho. Creo que este video va a estar un poco complicado con estos gatos acá. Entonces ahora les voy a hablar de lo que estoy llevando y obviamente esto puede variar, sé que hay muchas opciones con organizadores que de verdad son muy muy útiles. Pero en esta oportunidad yo voy a empacar así, normalito, sin organizadores ni nada, sino con la ropa que ya preparé para este viaje. Para un viaje de cinco días seguramente las personas que vean dirán, no, pero falta esto o llevas mucho de esto u otro, ya depende del gusto de cada persona. Pero acá les puedo hablar de cómo lo organizo para que todo me quepa dentro de la maleta. Lo primero es que dependiendo de los días pues pienso, o primero hago como un montocito de lo que son pantalones, en este caso llevo pantalones y algunos shorts porque vamos para tierra caliente, para donde vamos hace calor. Llevo acá varias camisetas, algunas blusitas, otras camisetas así normal, pero digamos que las voy acomodando así y esto lo podría unir con este que es un vestido. En esta llevo lo que son los zapatos, entonces acá llevo unos tenis porque posiblemente voy pues a caminar, a conocer un lugar bien bien chévere. Y llevo otras que son más como para la playa. También tengo acá en una sola cosmetiquera lo que es el maquillaje, la verdad yo no soy de mucho maquillaje, entonces acá llevo como lo básico, lo que es polvos, pestañina, una peinilla de estas, brillo, protector solar por supuesto, pero que todo vaya en una sola. Por supuesto nuestra billetera, como vamos para donde hace sol, pues llevamos entonces también gorra, pueden llevar sombrero, bueno ya lo que a ustedes les guste. Importantísimo y esto lo llevo muy muy a la mano siempre, pues acá es donde cargo siempre lo que es los pasaportes, llevamos acá lo que son las vacunas de la fiebre amarilla, la vacuna del COVID por si la piden todavía, aunque la verdad ya en la mayoría no. Por Dios, siempre llevo este maletincito dentro del maletín para cuando salga y cargar aquí cámara, celular, bueno lo que vaya a llevar, sea solamente pues este maletincito pequeño y no llevarme pues el maletín para recorrer el lugar que voy a conocer. Y algo muy importante, bueno estas son unas medias que están por acá sueltas, me gusta llevar así en una sola, en un solo empaque por decirlo así, bueno este organizador lo que es la ropa interior, acá llevo ropa interior, llevo medias y llevo el vestido de baño también. Y este que es definitivamente un infaltable, estos organizadores me parecen que son la maravilla de verdad, porque acá pues empaco todo, en mi caso pues lo que tiene que ver como con el aseo. Les voy a mostrar acá, entonces acá llevo unas toallas higiénicas, acá llevo crema dental, cepillo y acá llevo todo lo demás, los pañitos para desmaquillarme, llevo tres de estos que son champú dentro de lo permitido, recuerden que solamente se puede de 100 ml como máximo, estos son de 90, entonces llevo tres perfectos para la semana que voy a estar. Llevo también una crema hidratante, desodorante, llevo acá reempacado en este vasito agua micelar para desmaquillarme, llevo este que es una crema repelente para mosquitos, llevo también, bueno esto pues me da dolor de cabeza, este infaltable también pues que siempre debo llevar que es protector solar, puede ser el tubito también si se lleva, recuerden siempre que lo importante es que no tenga más de 100 ml, en este caso como son sachets pues mucho más fácil. Y adicional a esto, bueno llevo una lima que siempre me gusta llevar para las uñas y algunas maquinitas de afeitar. Así llevo todo como en un mismo sitio, está todo mucho más organizado y listo. Ahora también sé que hay muchas técnicas o muchas formas en las que se puede entrar como a empacar pues la maleta, la verdad es que yo en esta no me voy a complicar, voy simplemente a incluirlo, pero la opción de los organizadores siempre es una muy buena opción, si no tenemos organizadores así como tal los elaborados, los que son más grandes de estos, otra forma en la que podemos empacar es esta. Una de las técnicas que más utilizo es la de el rollito que coges del pantalón y lo enrollas, la verdad es que me parece que tiene muy buena opción, o el tema de los organizadores, pero si no tenemos organizadores pues una simple bolsa como esta nos puede ayudar, acá tengo lo que son los pantalones, esto que nos va a permitir que sea mucho más rápido empacar, pues porque no vamos a estar enrollando ni nada sino que ya va a estar ahí listo. Entonces meto los pantalones, acá tengo el espacio de, o la bolsita más bien con las blusas y es cuestión simplemente de organizar, mire ya ahí tenemos pantalones y blusas listo. Luego entonces vamos con lo que son los zapatos, tenemos acá listos los zapatos y ya sería cuestión de colocar acá nuestros dos organizadores, ya dependiendo de la maleta vemos si parados, si los metemos acostados o no. Ya con esto digamos que tendríamos esta primera parte y las otras cosas me gusta llevarlas en la parte de adelante porque es allí pues donde tengo como mayor acceso o acceso mucho más rápido, sobre todo digamos acá meto entonces billetera, esto que sí o sí lo vamos a tener que sacar ahora en el aeropuerto, esto no me lo va a llevar, la cosmetiquera que les mencioné y ya con esto entonces cerraríamos la maleta. Listo acá y creo que esta la puedo meter entonces así también dobladita, ya depende o en bolsillo lateral o bueno, es que ya depende de la maleta que ustedes tengan pero se puede pues meter ya donde tengamos el espacio adicional. Y con esto ya tendríamos entonces nuestra maleta lista, rápido, fácil y acá pues es necesario que entremos nuevamente a tomar medidas y a revisar que sí estemos dentro de lo que hablamos. Entonces recuerden que son 55 de alto, estamos sobrados, más bien les muestro así para que ustedes vean 55 de alto, estamos hablando, creo que por acá es más fácil mostrarles, de que acá debe llevar entonces 35 de ancho, miren que tenemos ahí también dentro de lo normal y de profundidad, acá tenemos que debe llevar 25 centímetros. Estamos un tris tris pasaditos pero es cuestión de si algo pasamos algo para acá, estripamos, pero que es importante y porque les digo de este tipo de maletas, seguramente si nos ponen en el medidor, ahí la podemos apachurrar un poquito, entra y listo. Mientras que con este tipo de maletas que si bien pueden cumplir las medidas, pues no tenemos posibilidad de doblar, de cambiar la forma, de nada, absolutamente nada. Y por más que cumpla con las medidas, porque miren que está perfectamente los 35 centímetros, acá tiene exactamente los 55, incluyendo las rueditas, que eso es importante que siempre lo tengan en cuenta cuando van a comprar la maleta, y acá pues tiene los 25 centímetros. Pero si por ejemplo me ha pasado en aerolíneas en las que uno va y resulta que son 1 o 2 centímetros menos que la medida estándar que maneja Avianca, pues con esto lo podemos solucionar, puedo sacar algo y me lo coloco, queda esto ya así como más ajustado, mientras que con un tipo de maleta como esta, pues si bien son bastante cómodas, las llevo no arrastradas, pues tenemos como esa limitación de que ya está ese tamaño establecido. Así que listo, ya tenemos maleta para irnos, entonces solamente con equipaje de mano, nos vamos ya para el aeropuerto, estén muy muy pendientes a los videos que se vienen, vamos a conocer varios lugares muy muy lindos, no olviden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios, inquietudes, preguntas, síganme también en Instagram y estén muy muy pendientes a un próximo video. Bye! Gracias por ver el video.